Y lo vamos a comenzar a enfocar al tema de hoy, que es el tema asociado a epidemias. Y bueno, puede sonar muy singular este tema de la evaluación del impacto económico de un desastre provocado por epidemias. Y en este caso, la metodología del manual de evaluación de desastres de la Comisión Económica para América Latina nos plantea la evaluación del impacto específicamente para el sector salud. Y los demás sectores, eso ya lo veremos posteriormente, los sectores económicos, porque lo hemos visto, una epidemia, una pandemia tiene impactos no solamente en el sector salud, por supuesto, sino que en muchas ocasiones tiene impactos en el sector económico por las pérdidas. Y de ahí se derivan hacia el sector social, el sector político, etcétera, etcétera. Entonces, vamos muy rápidamente a dar un repaso sobre lo que es el sector salud y luego haremos un zoom, una focalización sobre los aspectos relacionados específicamente de epidemias. Bien, entonces vamos rápido a la parte que revisamos la sesión pasada, donde decíamos que las actividades particulares del sector salud están orientadas a fomentar la salud y prevenir la enfermedad. Entonces, como verán ustedes, en el caso de epidemia también hay acciones para fomentar salud y prevenir enfermedad, para curar enfermedades y reducir la mortandad prematura. Esto ocurre no solamente cuando el sistema hospitalario es impactado por un fenómeno físico que causa destrucción en los acervos, sino que también aplica, por supuesto, cuando ocurre una pandemia o una epidemia. Bien, ofrecer atención a personas afectadas por enfermedades crónicas que requieren atención médica. Esto, bueno, implica particularmente la atención de pacientes con VIH, con diabetes y otro tipo, ¿no? Ofrecer atención a personas con limitaciones relacionadas con la salud, discapacidades e incapacidades. Esto es parte de lo que dijimos que es el sector salud. Proporcionar y administrar salud pública. Esto también es parte de sus funciones. Proporcionar y administrar programas de salud, seguros de salud, seguro social, financiamiento, todo este tipo de instrumentos financieros para la salud. Y también, por supuesto, investigar y capacitar en materia de salud. Esto también lo estamos viendo. Los datos que actualmente tenemos de la COVID no vienen de laboratorios. En realidad vienen de hospitales. Ahí en los hospitales es donde se toman las muestras, se revisan a los pacientes, se revisan sus historiales clínicos, se prueban tratamientos y se determinan cuáles deben de ser las mejores medidas. Entonces, a lo que voy con esto es que, por supuesto, el sector salud investiga y capacita en materia de salud, ¿no? Muchos egresados de las carreras de medicina, pues pasan por un internado, pasan por especialidades y tienen que hacer trabajos dentro de los hospitales, prácticas. Vimos también un video, no me voy a meter en él, del doctor Felipe Cruz, que nos platicaba particularmente sobre Hospital Seguro y cómo Hospital Seguro fue creciendo en México. En relación a esto, el manual nos dice que el sector, ya no está el otro rollo, no sé por qué no lo ha quitado, nos plantea también que entre los proveedores primarios y secundarios de salud, están los primarios que tienen que ver con el cuidado directo de la salud, así lo dividen en el manual. ¿Cuáles son estos? Pues los hospitales, los laboratorios, los consultorios, todos estos espacios. Pero también hay otros espacios como pueden ser casas para ancianos o hospitales psiquiátricos, por ejemplo. Entonces, los proveedores secundarios son los que brindan servicios de salud en forma adicional a sus actividades principales, como por ejemplo, casas de reposo. Los acervos del sector salud incluyen edificios con todo y su mobiliario. Dijimos también que hay equipos especiales, vehículos para el transporte, asistir a pacientes, así como inventarios de medicinas, vacunas e insumos médicos. Los daños, los planteamos como daños en la estructura física, comienzan, por ejemplo, con los daños estructurales. Lo que vemos aquí, daños a vigas, columnas, losas, muros, todo el esqueleto que sostienen los inmuebles. También hay daños no estructurales, como estos plafones o estos muros que están acá arribita, que no son parte de la estructura. Entonces, podemos tener daños en elementos no estructurales, como elementos arquitectónicos, de tabique, puertas, ventanas, techos no estructurales, pisos, paredes internas, externas, cercos perimetrales y otros. Las bardas perimetrales. También dijimos que en las instalaciones. Las instalaciones pueden ser agua, electricidad, gas, oxígeno y telecomunicaciones. Es muy importante mencionar que el hospital tiene que verse como un sistema, lo planteaba el doctor Felipe Cruz, como un sistema porque si falla la electricidad o si fallan los gases, el hospital deja de funcionar o los sistemas de vacío dejan de funcionar. Entonces, para estimar los daños, se clasifican en categorías como edificaciones destruidas, que prácticamente tienen que demolerse y volverse a construir. Edificaciones con daños mayores, pero que se pueden reparar. Edificaciones con daños menores, que pueden afectar la funcionalidad, aunque los daños son menores. Aquí veíamos algunas imágenes, en este caso de Padlau, que hay que contar el número de edificaciones que fueron totalmente destruidas y registrar los datos básicos, que aunque parece simple, a veces la gente simplemente no lo registra, el nombre, la ubicación, el área geográfica, administrativa, la capacidad resolutiva, es decir, qué capacidad tiene para atender pacientes. Los metros cuadrados de área construida que contenía la edificación. Aquí tenemos otra imagen. Entonces, hay una parte que tiene daño parcial y hay otra parte que tiene colapso total. Y por lo tanto, hay que ver con las oficinas del lugar cuál es el costo promedio del metro cuadrado para poder recuperarlo, para poder reconstruirlo. Y a partir de ello, identificar en las condiciones originales cuál sería el daño. Ahora, pues, muy sencillo, multiplicamos los metros cuadrados del área construida por el costo de cada metro cuadrado de la nueva edificación, en caso de que se rehiciera una igual, y se registra como daño. Entonces, hay que señalar que el costo calculado es el de reposición con una edificación similar a la que existía, no una nueva reforzada que, como decía el doctor Felipe Cruz, podría costar un 9% más, un porcentaje mayor que el costo original, ¿no? ¿Por qué? Como bien dice aquí, estamos viendo cuánto cuesta el daño y no incluye, pues, las mejoras de reubicación y todos los aspectos para mejorar las condiciones de seguridad de la estructura, ¿no? Entonces, también hay que considerar las que sufrieron daños menores, mayores y menores, requisitar el nombre de la edificación, todos los datos. Y aquí lo que vamos a hacer es qué tanto daño hay, cuántas áreas, metros lineales de tubería, metros de muro, como vemos aquí. Entonces, es importante que podamos considerar desagregar cada uno de los daños que ocurrieron, ¿no? Entonces, igual, consultamos con las autoridades de infraestructura y de recursos físicos del Ministerio de Salud o de la Secretaría sobre el costo unitario de la reparación, verificar el costo promedio de reparación, verificar que se incluyan todos los elementos como materiales, mano de obra, equipos, costos administrativos, todo lo que implica hacer la obra y la reparación. Y considerar que, por lo general, cualquier intervención en los elementos estructurales y no estructurales requiere un estudio técnico. Lo que decía el doctor Felipe Cruz, que tuvo que haber especialistas del Instituto de Ingeniería, del incipiente Senapred, japoneses, incluso, para ver cómo hay que reparar o reforzar, porque son instalaciones prioritarias. Los equipos biomédicos son aquellos que están destinados para ser usados con los seres humanos, para prevenir, diagnosticar, tratamiento, rehabilitación. Todos los materiales quirúrgicos, los materiales de diagnóstico, incluyen, por supuesto, el instrumental en cada una de estas intervenciones que hacen los médicos. Los equipos biomédicos destinados a ser usados en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, incluyen equipos instrumental, como se ve en la imagen, algunos de ellos. También vamos a tener equipos industriales, como pueden ser esterilizadores, calderas, la cadena de frío. Ahorita se ha vuelto muy famosa la cadena de frío para las vacunas, por ejemplo. Equipos de climatización especializada, equipos de comunicaciones, informática, que forman parte del sistema de información y comunicación de los inmuebles. También, por supuesto, el mobiliario, las sillas, las mesas, los escritorios. Se deben de considerar medicamentos y suministros médicos, incluidos las vacunas, equipos de protección personal y otros equipos, ¿no? Materiales, los vehículos de transporte, ambulancias, camionetas, todo lo que utilice el sector salud. Ahorita vamos a ver que hay otros equipos que se utilizan de manera externa, no necesariamente ambulancias nada más para pacientes, sino vehículos, por ejemplo, para hacer diagnósticos en la calle, ¿no? Por supuesto, tienen que estar todos los materiales de atención y respuesta del equipo de triage, todas las camillas y todo lo que puede requerirse, equipos contra incendios, sistemas contra incendios, todo aquello que tiene que ver con reducción de riesgos, atención de emergencias y desastres. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un listado de los bienes dañados por cada edificación. Entonces, se comparan los inventarios antes y después del desastre y se debe diferenciar entre aquellos bienes que se pueden reparar y los que, de plano, pues, se tienen que tirar, ¿no? Entonces, ahí vemos algunos equipos de monitoreo que se ve que tienen daños pequeños y otros que les cayó el plafón encima y posiblemente el daño sea mayor y la reparación no sea posible. Entre otras cosas, hay que agruparlos según los tipos de bienes, como lo platicamos ahorita, cómo se pueden ir ordenando y posteriormente hay que tomar en cuenta el contenido de las edificaciones destruidas que necesitan reemplazo de mobiliario, equipos y otros bienes. En algunos casos, es posible buscar información sobre los costos de reparación o el costo de reemplazo y para esto hay que considerar el valor en el inventario. Si es que se tienen todos los inventarios, bueno, pues, ¿cuál era el valor que había en los inventarios, no? Sobre todo, podemos utilizar también datos de nuevas instalaciones, ¿no? Si se va a construir un nuevo hospital, pues, ahí podemos obtener datos de los costos. Entonces, pues, igual se multiplica el número de bienes afectados, agrupados, por su costo de reparación o reemplazo y para cada local se van sumando, ¿no? Los costos de reemplazo y reparación representan el valor del daño ¿Cómo? Este, perdón. La sumatoria de los costos de reemplazo y reparación representan el valor del daño al contenido de las edificaciones del sector saldo, ¿no? Entonces, los contenidos pueden expresarse de dos maneras. O se rompió y ya no sirve y hay que reemplazarlo o hay que repararlo, ¿no? Decíamos que los daños es lo que se rompe, lo que se avería o lo que se deteriora. Entonces, en este caso, bueno, no se habla de deterioros, solamente de daño y reparación. Presentar información desglosada según los agentes de financiamiento público o privado. Y aquí hay que considerar también en algunos casos, pues, son hospitales públicos, privados y en otros casos dependen de la asistencia pública, ¿no? Vimos otro video donde nos mostraban los tipos de daños estructurales, no estructurales y en el caso de las pérdidas repasamos que las pérdidas y los costos adicionales se empiezan a producir desde el momento que empiece el evento, ¿no? Y hasta que se da la recuperación, hasta que el hospital nuevamente vuelve a funcionar sin tener que requerir de apoyos de carácter externo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los flujos que se alteran? Acuérdense que las pérdidas habitualmente usamos una línea base y todo lo que sea en exceso de esa línea base promedio es lo que consideramos modificaciones a los flujos o modificaciones al número original a la base. Entonces, en este caso hay cambios en la producción, es decir, hay más o hay menos atenciones médicas dependiendo. por otro lado hay hospitales que no sufren daño y se incrementa el número de atenciones porque ahí mandan a todos los heridos y hay hospitales que reducen su producción y los costos adicionales pues implican, pues ya lo vimos, ¿no? Desde quirófanos móviles, hospitales de campaña y todo este tipo de elementos. Entonces, los productos en el sector salud, ¿qué es lo que produce el sector salud? Pues tenemos que ver la cantidad de cuidados de salud ajustados por la calidad. Entonces, subieron o bajaron el número de atenciones depende del hospital y luego esto tiene que considerarse también la calidad porque en muchas ocasiones baja la calidad. Observen ustedes a estos pacientes, pues además de que se están insolando, además de que se pudieran estar deshidratando, pues la calidad de la atención no es la misma ahí con titipuchal de gente alrededor, la bola de personas. Entonces, los descuidos, todo eso puede afectar la calidad, ¿no? Entonces, en algunos países se tienen datos del número de consultas externas, las personas que son internadas. Esto es muy importante porque ocurre también en una epidemia. En una epidemia va a haber más consultas y pacientes ambulatorios, los que simplemente van a consulta y los mandan de regreso a su casa, pero también va a haber más personas internadas, incluso más personas en terapia intensiva, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contabilizar? Pues vemos cuántas consultas había antes, cuántas comenzó a haber después de la emergencia, cuántos pacientes fueron internados y esto se puede medir por día paciente y vemos aquí cosas tremendas, ¿no? Esta persona, yo no sé qué clase de atención puede estar recibiendo, si es un familiar que está cuidando nada más, pero bueno, observamos que la calidad por supuesto se altera de manera significativa a menos que se tomen medidas mucho más fuertes, ¿no? Y el número de personas en servicios de urgencia, es decir, la contabilidad también ocurre en urgencia y pacientes en estado crítico que pueden requerir terapia intensiva. Entonces, las estimaciones de los efectos de un desastre en el sector salud es compleja, ya que por el tipo de servicio que presta desempeña un papel protagónico tanto en la atención de la emergencia como en la recuperación temprana y por lo tanto esto se debe de considerar como una infraestructura muy importante que se debe de recuperar de manera casi inmediata. Nuevamente, observen estos pacientes, observen la condición en la que están, la insolación, el daño por el sol, todas esas cosas, pues yo no sé qué ha de ser estar herido y tener que estar en esas condiciones. A un lado, las motos están en la calle, no les ponen ni un techito ni una lona. Digo, yo no sé. Aquí en México tal vez la gente hubiera corrido a colocar algo encima, no sé. A lo mejor estoy juzgando sin entender bien lo que está pasando, pero sí me parece terrible eso, ¿no? Entonces, también hay muchas de las atenciones que se iban a realizar en las instalaciones afectadas se tendrán que hacer en locales temporalmente habilitados. Entonces, en otros espacios se tienen que hacer intervenciones no necesariamente con la calidad, con la sanidad, con la higiene que se requieren, ¿no? Entonces, en la estimación del impacto se debe procurar determinar el resultado neto entre lo que esperabas hacer y la nueva situación, ¿no? Esperabas hacer 10 operaciones en promedio si es 10, 20 en ese hospital y resulta que ahora hiciste 40 o 50 y ahí se demerita no solamente incrementas los costos del servicio, sino que disminuyes también la calidad. Por supuesto, existen instalaciones temporales como estos hospitales de campaña donde puedes tener pues muchas servicios y mejorar la calidad, ¿no? No es lo mismo esos pacientes que estaban en la calle a la intemperie que esto, ¿no? Entonces, para la estimación debemos valorar la atención de víctimas heridos provocados en el desastre, casos de enfermedades adicionales derivadas de los problemas de daños en el sistema de agua potable o de drenaje, incluso en este momento lo estamos viendo, ¿no? Daños y problemas de carácter psicológico o psiquiátrico. El número de casos por encima de lo esperado según las estimaciones epidemiológicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos muy atentos al COVID y pudiera estar creciendo el dengue, ¿no? O en algunos lugares la gente está atendiendo COVID y pudieran estar empeorando las condiciones de los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Pues porque están ocupados los hospitales y porque hay menos oportunidades para otras enfermedades, ¿no? Entonces, el desastre puede provocar epidemias y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es la forma de calcular esto? Pues ya lo vimos, ¿no? Tienes una línea base. En este caso es de Bolivia y es de, ¿cómo se llama? Dengue, si no me equivoco. Entonces, dengue clásico porque hay dengue clásico y dengue hemorrágico. Entonces, ahí vemos cuál había sido en 2006 lo que ocurrió. Se puede usar un promedio de varios años y qué es lo que ocurrió posteriormente en el evento del, que lo tratan de ligar esto al fenómeno del niño, ¿no? Entonces, vamos viendo las semanas epidemiológicas y cómo de repente ahí hay un brote de dengue, ¿no? También es interesante ver que algunas de las personas afectadas por desastres luego de ser atendidas en la consulta externa o en urgencias, pues van a requerir camas de hospital, ¿no? Y van a requerir posiblemente tratamientos de recuperación, terapias, ¿no? Para que puedan regresar. Entonces, esto pues implica también costos, ¿no? vimos la configuración de un hospital de campaña donde hay un área que recibes donde se hace la selección también denominada triage. Aquí es donde se hace la selección de pacientes y, bueno, aquí tienes un área de emergencias donde se dan las primeras atenciones. Tienes las unidades de cuidados intensivos. La morgue está junto a cuidados intensivos porque ya lo hemos visto, ¿no? Pacientes que entran a terapia intensiva que son intubados, pues entran en situación crítica, o sea, llegan al hospital y cuando entras a terapia intensiva pues entras en situación crítica, por lo tanto, es lógico que la morgue esté a un lado, ¿no? Entonces, tienes áreas de diagnóstico donde vas a tener radiología, donde puedes tener laboratorios que son parte de las necesidades y, bueno, aquí hay otros aspectos dentales, por ejemplo, ¿no? Tienes equipos, estos equipos son muy importantes porque, pues, tienes un área que te manda agua, agua de calidad, agua, no es tratamiento para el agua que sale del hospital, más bien es el tratamiento para garantizar que el agua del hospital sea potable totalmente, generadores eléctricos y luego, bueno, tienes algunas partes para hacer cirugías y tienes zonas donde los pacientes, las camas de los pacientes, donde los pacientes, pues, se recuperan hasta que son dados de alta, ¿no? Entonces, vemos como este tipo de instalaciones primero requieren dinero, son caras, porque también tiene que haber gases medicinales, entonces, hay una serie de instalaciones que se requieren en este tipo de hospitales móviles, ¿no? Y esto tiene un costo, entonces, desde trasladarlo, instalarlo, la operación diaria, hay formas de medir esto y, por supuesto, se tiene que sumar a los costos de lo que es el desastre. Los traslados aéreos o traslados de pacientes pueden ser caros en situación de desastre y particularmente pacientes de trauma en terremotos, tsunamis y eventos donde pueden ocurrir de manera simultánea muchos heridos, se utiliza mucho esto, ¿no? Entonces, o cuando hay un hospital que sufrió un daño y hay que trasladar, hay que sacar a los pacientes, lo veíamos hace unos minutos con los cuneros, donde aquí, bueno, aquí están trasladando, sacando un paciente del inmueble, pero también puede ocurrir casos como estos donde ante un sismo se daña la estructura y tienes que sacar a todos los pacientes, en este caso bebés, y esto pues no es sencillo porque por otro lado tienes que garantizar la seguridad de los bebés, ¿no? Entonces, me imagino que cada uno de estos son los papás o los familiares de cada bebé y esto implica pues poder trasladarlos a un lugar seguro donde puedan recibir la asistencia y donde se cuente con todos los elementos, ¿no? Ahora, como ya lo habíamos dicho, debido a la importancia de este sector, debe de ser de los primeros que se tienen que recuperar al igual que las líneas vitales y los sistemas estratégicos, ¿no? Electricidad, agua potable, todos estos servicios tienen que recuperarse rápido junto con el sector salud. Entonces, bueno, esto fue parte de lo que nosotros veníamos trabajando, lo vimos en la sesión pasada, entonces, hay algunos establecimientos que no fueron del todo destruidos, pero su capacidad operativa fue afectada, es decir, lo decía el doctor Cruz, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que se caiga? No, pues no quiero que se caiga. ¿Qué quieres? ¿Que sufra daños en los elementos no estructurales? No, pues tampoco, ¿no? Eso te sale más caro. Pero además, ¿qué más quieres? Pues que no quede aislado, que puede funcionar, que puede incrementar su capacidad, porque en el desastre va a ser necesario atender a más pacientes. Y entonces, ¿qué ocurre cuando se dañan? Esto es en Japón por tsunami. ¿Qué ocurre cuando las instalaciones se dañan? Pues que tienes que, bueno, aquí murieron pacientes, de hecho, platican historias, hay algunos documentos que yo he leído muy, muy tristes, donde, pues, la gente, los médicos, las enfermeras, trataron de evacuar pacientes hacia arriba, pero por el tiempo tan corto, cuando sonaron las sirenas de tsunami, pues comenzaron a subir a la gente y fallecieron personas aquí. Entonces, lo que decía el doctor Cruz es que lo importante de esto es que el hospital no solamente siga funcionando y siga accesible, sino que tenga la capacidad de ampliar sus posibilidades para atender pacientes. En 1985, en México, el sector fue tremendamente afectado. En 2017, pues, pareciera que algo aprendimos en México y nuestros hospitales, la mayoría de ellos siguieron funcionando. Hubo muy pocos registros de daños y los daños que pudimos encontrar fueron daños de carácter no estructural, la mayoría, y las instalaciones y los equipos en términos generales funcionaron bien y siguieron trabajando, incluso en algunos casos como el hospital naval de especialidades, ahí por calzar las bombas, incluso amplió su capacidad, ¿no? para atender pacientes. Entonces, esto es un tema muy interesante también porque en muchas ocasiones observen esto, realmente no es una gran inundación y si bien no sufrieron graves daños, este tipo de edificios tienen que incrementar su seguridad, ¿no? En algunos casos, pues, como vemos en Tabasco, hay algunos que tal vez requieran ser reubicados o colocados en estructuras verticales donde si se inunda la parte de abajo, bueno, la parte de arriba sigue funcionando aunque queden aislados, entonces se requieren obras de protección, reforzamiento estructural en algunos casos, ¿no? este... bueno, entonces vamos a centrarnos en el tema que nos toca ver hoy. Todo este repaso fue únicamente con la intención de que podamos ver la complejidad del sistema de salud. Vimos nosotros un caso bien interesante en Tabasco donde lamentablemente se inundan las instalaciones y entonces tienes además de pacientes con COVID pues tienes instalaciones inundadas en medio de una pandemia. Entonces esto puede ocurrir de manera simultánea como lo estamos viendo actualmente pero también puede ocurrir epidemias por llamarle de alguna manera puras, ¿no? Es decir, una epidemia que no se combina con otra amenaza, ¿no? No tenemos condiciones multirriesgo. Y el caso de Tabasco lo analizamos, dimos una repasada con el caso de Tabasco porque era un tema muy singular, era una situación multirriesgo donde por un lado tienes la amenaza pandémica y por el otro lado teníamos el tema de la inundación, ¿no? Entonces tenemos que recordar que el riesgo es un futuro negativo, creíble y que se construya intelectualmente. Esto espero que ustedes ya lo tengan muy claro porque aunque no lo crean hay muchas personas que se dedican a este tema de riesgo y que no pueden definir riesgo de una manera simple. Entonces no es una probabilidad ni posibilidad, no, 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 no. De la manera más simple es un futuro, es un futuro que es negativo y que es creíble porque es creíble porque utilizamos modelos y porque esos modelos nos dan datos útiles para poder asomarnos al futuro. Es decir, ya no usamos ni la bola de cristal ni el chango de catemaco ni el tarot ni cosas de esas para poder asomarnos al futuro. Nosotros como profesionales construimos intelectualmente modelos que nos permiten saber en dónde sí y en dónde no y de qué manera incluso en qué proporción podrían ocurrir daños y pérdidas bajo ciertos escenarios. Entonces, cuando hablamos de riesgo tenemos nuestro modelito de que el riesgo de desastre son daños y pérdidas del futuro y está la capacidad destructiva el peligro que en este caso es una amenaza derivada particularmente de un agente biológico que puede ser bacteria que puede ser virus y este peligro se manifiesta de cierta manera en ciertas zonas vimos que la epidemia se fue moviendo que hubo epicentros en México pues evidentemente la ciudad de México y en México el oriente de la ciudad de México específicamente Iztapalapa ¿no? Entonces vemos que hay lugares donde se manifiesta más lugares donde se manifiesta menos y hay espacios donde hay más exposición y espacios donde hay menos exposición un lugar cerrado poco ventilado en nuestro caso con muchas personas ahí adentro se vuelve un espacio propicio para la para el contagio por lo tanto esos espacios para poder entrar a esos espacios o para poder compartir espacios lo ideal es no hacerlo es decir que la gente se aísle alejar la amenaza de los bienes expuestos en este caso a las personas si logramos separarlos pues funciona pero hay ocasiones en las que no es posible por condiciones de trabajo o de vulnerabilidad económica o social por lo tanto colocamos barreras ¿no? entonces si no podemos reducir la exposición colocamos barreras para que nos expongan ¿no? desde en este caso mascarillas cubrebocas lentes caretas gogles todo aquello que nos aleje del contacto del virus ¿no? por lo tanto bueno tenemos una amenaza que en este caso es biológica hay bienes expuestos que pues son personas o pueden ser animales también esto ocurre este con el ganado ¿no? y finalmente cada una de estas personas puede tener vulnerabilidades intrínsecas las hemos platicado que es en este caso la edad si eres hipertenso si tienes diabetes todas estas condiciones intrínsecas obesidad todo eso es intrínseco a la persona pero también hay vulnerabilidades en este caso sociales o vulnerabilidad económica particularmente económica donde algunos grupos sociales se ven más expuestos al virus ¿no? hemos visto que están muriendo más hombres están muriendo más hombres que tienen que salir a chambear para poder llevar el alimento a casa y a veces traen el virus y enferman a los viejitos ¿no? pero particularmente y ahorita vamos a ver un poquito algunos gráficos que traigo que nos permiten entender esas vulnerabilidades ¿no? vulnerabilidad social pues no tener ingresos unos medios de vida que te permitan estar aislado del virus una otra vulnerabilidad social es que el tipo de trabajo que tú tienes no permita home office o no permita trabajo a distancia eso es parte de lo que hemos visto las mujeres están muriendo muchas amas de casa este y no queda muy claro si es porque sus maridos les traen el virus trabajando fuera o al momento que van y hacen compras y van a los centros comerciales pero bueno entonces ¿podemos de algún modo representar una epidemia como un riesgo de desastre? sí nuestro modelo nos puede ser útil claro que nos puede ser útil ¿no? entonces ¿podemos interpretarlo a la luz de nuestro modelo de riesgo de desastre lo que estamos viviendo? la respuesta es que sí y hemos dicho que los daños en caso de COVID son muertos son enfermos sin embargo en este caso este tipo de desastre es distinto a los otros que veíamos en el sector salud porque no genera ruptura no genera averías y no genera deterioro de los acervos de todos los equipos de los edificios de los contenidos es decir entonces ¿qué podemos esperar de una epidemia? podemos esperar muertos y podemos esperar enfermos pero difícilmente vamos a encontrar cosas que se rompen si avería no se deterioran y eso bueno de algún modo nos lo dice el manual cuando expresa que cabe notar que un desastre mediado por pandemia no implica destrucción de acervos de capital físico por lo que en la estimación de impactos solo se consideran costos adicionales y pérdidas y aquí ya no estoy totalmente de acuerdo y el último se los voy a demostrar porque si se enferma un médico o una enfermera eso tiene un costo si es COVID y le quedan secuelas eso tiene un costo si se muere un médico una enfermera un paramédico eso tiene costos es decir tiene costos en términos de que hay que indemnizar a la familia hay que pagar los gastos funerarios y eso bueno me sorprendió ver que el manual no lo tenía del todo claro entonces cuando hablan de que solamente va a haber costos adicionales y pérdidas en realidad lo que están haciendo es omitir los principales daños y los más dolorosos daños que podemos tener que es que el personal de salud se enferme o que el personal de salud se muera entonces eso no lo encontré en el manual y me sorprendió ahora cuáles son las pérdidas las pérdidas son los beneficios que dejamos de recibir pueden ser pérdidas asociadas a la calidad y a la cantidad de servicios médicos una persona que tiene no sé un problema del riñón y necesita una diálisis pues los hospitales están pues muy entretenidos y por lo tanto compites compite esa persona por la atención médica porque están saturados los hospitales atendiendo la epidemia por lo tanto hay beneficios que se dejan de recibir algunos de ellos pueden ser impactos de carácter social cuántos niños huérfanos cuántas mujeres que en su rol tradicional de género eran amadas de casa y que no tienen una fuente de ingreso fija y que su esposo tampoco trabajaba con seguridad social sino que podía ser no sé alguna persona que trabajara de manera informal en la vía pública vendedores ambulantes todo eso entonces aquí ocurre una serie de pérdidas que va a tener impactos de carácter social y por supuesto la pérdida más económica más importante en términos económicos estoy diciendo es decir cuando medimos cuánto nos cuesta el desastre recuerden que el riesgo lo podemos medir en términos económicos estratégicos y afectivos y en este momento pues nuestro trabajo es tratar de traducir todo esto en términos de costos entonces el impacto mayor sobre los costos en una epidemia es el impacto sobre la economía se detiene la economía por la presencia del virus y hay un lucro cesante lucro es esta generación de beneficios de riqueza por lo tanto todos esos negocitos que ven ahí cerrados cada uno de ellos deja de ganar deja de producir y vemos aerolíneas que están a punto de tronar vemos restaurantes vemos muchas empresas que están comenzando a tronar porque hay una parálisis de la economía entonces bueno eso es parte de lo que podemos identificar en el rubro de pérdidas pero vamos a ver cómo cómo lo lo este trata de esquematizar entonces lo primero que acabamos de ver es que el manual de daños cuando los principales daños son muertos y heridos del sector salud y el manual habla de pérdidas y por supuesto habitualmente aquí en México nosotros las pérdidas las englobamos en costos adicionales el manual ya lo separa y mantiene daños pérdidas y costos adicionales lo primero que tenemos que decir de un desastre mediado por una pandemia es que el brote epidémico es una enfermedad grave que puede afectar a la economía ya lo dijimos a los medios de vida de la población también lo estamos viendo que muchas personas están perdiendo sus empleos tanto en el país donde surge el brote China como en otras partes del mundo todo el mundo debido a la globalización que se ha traducido en un incremento del tránsito de personas y productos estas epidemias son ahora más fáciles de transmisión entre países y continentes eso nos quedó muy claro y lo aprendimos un cuate se desayuna un murciélago en China y este a los 15 días toda su ciudad está infectada y poco a poco pasan los días los meses y de repente acaba prácticamente en todo el mundo entonces eso tiene que ver con la conectividad con la cantidad de viajes que hacemos ¿no? otro aspecto que menciona el manual de evaluación de desastres de la de la CEPAL es que cuando la epidemia ocurre en todo el mundo o en un área muy amplia cruzando las fronteras de diversos países y en general afectando a una gran cantidad de personas se transforma en una pandemia también eso ya lo aprendimos y pues no les traigo algo que ustedes hoy en día no solamente conozcan sino que puedan incluso dar cátedra casi del tema ¿no? ahora aquí algo interesante el significado etimológico de la palabra es enfermedad de todo el pueblo la pandemia suele producirse ante la aparición de un nuevo virus ya lo aprendimos para el cual no existe tipo alguno de inmunidad no somos inmunes por otra parte cuando la epidemia se mantiene en una misma zona durante un periodo amplio se convierte en una endemia y eso es lo que esperamos que no ocurra es decir el combate va a tener que ser con medidas con mucha vacunación ciclos y ciclos de vacunación tal vez nos toque vacunarnos contra COVID este tres o cuatro años seguidos nos toque nuestra dosis de vacuna cada vez mejorada porque estamos viendo que las vacunas de emergencia tienen el problema de que pueden tener efectos adversos no identificables en un periodo corto es decir la mayoría de los efectos secundarios tienen que ver con si te da una respuesta déjenme llamarle de una manera sencilla una respuesta alérgica este que cuando tú recibes la vacuna tu cuerpo reacciona y provoca esta reacción anafiláctica le llaman pero es como una respuesta de alergia a la vacuna ¿no? entonces eso puede ser inmediato por eso los ponen en espera para ver cómo están reaccionando las personas que fueron vacunadas pero también estamos viendo que puede provocar otro tipo de efectos parecidos a los del virus original como trombosis o como otras cosas entonces la vacuna va a mejorar eso no me cabe la menor duda cada vez van a ser más amplias más completas va a haber nuevas cepas ya las estamos viendo por lo tanto las vacunas van a tener que traer la nueva cepa entonces este y bueno ser capaces de inmunizarnos si este año apareció una nueva cepa en Tumbuctú pues la vacuna del próximo año tendrá que tener tres o cuatro cepas y bueno aquí el punto es que para que deje de ser un tema endémico permanente la vacunación es nuestro mejor elemento otro tema bien interesante que plantea el manual es que hay pruebas de la actividad humana está alterando el clima eso ya lo sabemos lo cual tiene graves repercusiones en la salud pública de acuerdo con la organización mundial de la salud el calentamiento global está generando consecuencias que ponen en riesgo la salud humana o lo que se asocia a lo que se asocian efectos negativos sobre el suministro de agua alimentos también cambios en la distribución de brotes de enfermedades infecciosas y de enfermedades emergentes relacionadas con transformación de los ecosistemas por las cambios de temperatura por ejemplo ahorita lo vamos a ver los mosquitos pueden moverse hacia otros sitios donde antes no podían sobrevivir por las temperaturas y otro aspecto interesante que es así como una carambola de tres bandas para poder entenderlo es que muchas personas están este muchas personas están perdiendo sus medios de vida ante la alteración climática las personas que vivían en China ante ciertas hambrunas en el sur de China particularmente recibieron permisos para poder consumir este si te estás muriendo de hambre y hay un murciélago ahí pues me lo trago te lo juro que lo aso y me lo como entonces ante ciertas situaciones graves en esas regiones se les ha permitido consumir animales del ecosistema animales fauna salvaje entonces los lugares donde existen este contacto entre animales salvajes y el ser humano son espacios muy propicios para que se genere la zoonosis que es esta transmisión de virus o de enfermedades del ser humano perdón de otros de algunos animales hacia el ser humano entonces él decía que es carambola de tres bandas porque primero viene el calentamiento se reduce la producción de alimentos entonces hay que comer lo que hay se meten a las cuevas a echarse a los murciélagos y esto estos mercados en China surgen por hambrunas es decir ante la hambruna ante la imposibilidad de dotar de alimentos a una población importante le permites comer de la fauna y por eso de repente nos damos cuenta que los que hay esas historias de chinos comiendo ratas chinos comiendo murciélagos chinos comiendo arañas chinos comiendo lo que se encuentran precisamente porque en determinado momento se permitió como una forma de reducir este impacto sobre el hambre entonces veamos que puede ser un proceso socialmente elaborado a través de desigualdades de hambre de todo esto también a través de amenazas socionaturales elaboradas de manera colectiva por todo el mundo produciendo gases de efecto invernadero y todo lo que ya sabemos entonces esto a mí me parece que es muy interesante y vamos a tener que mirarlo y estar al pendiente de las investigaciones que se hagan al respecto pero pues la Organización Mundial de la Salud ya había planteado que estos cambios podrían afectar otro tema que es importante tiene que ver con las pandemias que pudieran ocurrir en un futuro en el año 2004 México y bueno muchos otros países comenzaron a prepararse a mí me tocó parte de decidir en esa preparación para México para la influenza que es la H5N1 la denominada gripe aviar entonces antes de que ocurriera el evento del 2009 del H1N1 México ya se venía preparando para la H5N1 eran temas originalmente de seguridad nacional y posteriormente se les fue dando recursos y se fueron generando instrumentos para responder México tenía una reserva estratégica gracias a que el presidente Felipe Calderón escuchó a los expertos y el plan de respuesta implicaba contar con una reserva estratégica de antivirales particularmente el Tamiflu poquito antes de que comenzara la pandemia del H1N1 en México habíamos hecho simulacros masivos y se tenía todo un plan de respuesta que bueno uno de los que ya vimos que no le gustaba atenderlo era el actual subsecretario y lo corrieron por inepto y después de verlo positivo caminando por las calles de la Ciudad de México no solamente digo inepto el tipo es un criminal entonces por eso se le corrió en aquellos tiempos al innombrable Hugo entonces en mi caso nosotros participamos en la elaboración y en la calibración de muchos de estos planes y por lo tanto había un plan pero para influenza entonces en 1997 este virus de influenza H5N1 demostró por primera vez su capacidad de infectar a seres humanos es decir las aves podían transmitirlo a los seres humanos después de ocasionar brotes en aves de corral en Hong Kong entonces el H5N1 es una gripe de aves pero el problema que tenemos es que comemos pollo entonces aquí nuestro problema ya no es que lo puedas encontrar en un murciélago entre la fauna silvestre el problema es que si tú tienes una granja de aves y de repente llega un pato silvestre que trae la enfermedad y te enferma de influenza o le transmite a los pollos entonces estos pollos pueden a través de un gorrión que viene y se enferma afectar una paloma que en la calle una paloma de esas mensajeras que en la calle se cruzó en su camino con un pato que traía el virus entonces muchos de los mecanismos de vigilancia actualmente implican especialistas que atrapan aves atrapan aves igual le hacen un exudado porque les sacan secreciones y hacen estudios para ver si traen algún virus nuevo eso es parte de la vigilancia a nivel mundial y México por supuesto participa en esos instrumentos entonces este virus se consideraba muy infeccioso y causaba elevados porcentajes de enfermedad grave y de muerte entonces de las personas que se enfermaron con los pollos el 80% se moría entonces por lo tanto las luces y a la fecha siguen prendidos los focos rojos pues tienen que ver con el H5N1 entonces el principal factor de riesgo para que un ser humano contraiga la infección zoonótica por el virus H5N1 es el contacto directo o la exposición cercana con aves de corral que estén infectadas entonces nosotros comemos aves hay muchas aves silvestres que tarde o temprano pueden entrar en contacto y podemos ya se ha visto que los pollos le transmiten el virus a las personas que están en contacto cuál es lo que falta para que esto pueda detonar algún día que un pollo infecte a un ser humano que el virus mute y que entonces en el ser humano pueda transmitírselo a otro ser humano como lo acabamos de ver con el coronavirus ¿no? el problema de que el compa este se haya comido un murciélago este y se haya enfermado no hubiera sido grave sino hubiera sido porque el virus había mutado y en este ser humano ya fue capaz de transmitírsele a otra persona ¿no? entonces una persona se puede enfermar por estar en contacto con un animal salvaje o un pollo se puede infectar y luego infectar al ser humano que lo cuida o que le da de comer o se lo come después o lo utiliza para el huevo pero aquí el problema es ya cuando el ser humano un ser humano puede infectar a otro ser humano entonces no solamente es la infección zoonótica sino la capacidad de transmitir de ser humano a ser humano y por lo tanto dadas las condiciones desde el año 2004 desde un poquito antes estaba trabajando el tema pero realmente a partir del 2004 2005 se empezó a generar el plan de respuesta mundial para influenza aviar H5N1 por otro lado está el cólera ¿no? el cólera es una bacteria no es un virus y esta bacteria ha causado brotes muy importantes en América Latina y el Caribe entre 1991 y 1994 la bacteria se propagó desde Perú hacia los países de América del Sur causando 1.04 millones de casos y cerca de 10.000 muertos en la región el caso por supuesto ya lo platicamos más grave fue que en octubre del año 2010 la bacteria apareció en Haití y hasta julio del 2011 es decir entre octubre del 2010 y julio del 2011 había un total de 419.500 casos medio millón de casos de cólera en un país donde había habido un sismo donde el sistema de salud el sistema de drenaje el sistema de agua potable estaban colapsados y luego se asume que una persona que llegó por parte de los cascos azules por parte de esta emisión de la minusta llevó a la isla a la isla la bacteria entonces de estos casi medio millón de casos 222.000 estaban hospitalizados imagínense lo que es eso tener bajo esas condiciones críticas tener que recibir a 222.000 personas con cólera en los hospitales y bueno para entonces habían fallecido casi 6.000 personas y que bueno todo esto tenía que ver con lo que los que estuvieron hace rato en la clase de instalaciones evidentemente tuvo que ver mucho con el proceso de inestabilidad política de Haití la llegada de una misión de cascos azules el sismo la vulnerabilidad física de las viviendas la vulnerabilidad social todos esos elementos se volvieron un cóctel mortal para los haitianos y bueno pues como vemos se tienen que establecer instalaciones provisionales muy malas como lo que estamos viendo aquí procesos de desinfección este pues terribles hacia las personas y bueno entonces esta gran epidemia de colea en Haití pues fue multicausal y por supuesto parte de nuestro trabajo es identificar las cadenas cuando un sistema falla y que puede generar impactos en otro sistema y cuando una amenaza puede atraer otra amenaza entonces la concatenación es parte de eso otra otra enfermedad de la que nos habla es el dengue el dengue este pues el dengue clásico dengue hemorrágico en esencia es una enfermedad infecciosa sistémica y dinámica transmitida a la población por los mosquitos y estos mosquitos aedes este pues son vectores así como el ser humano ahorita es el vector del COVID-19 es decir una persona se enferma del COVID algunos pueden ser asintomáticos y estar transmitiendo el virus esos son los vectores entonces estos mosquitos son los vectores y pues prácticamente están en todo el mundo luego es causada por cualquiera de los cuatro virus transmitidos por estos mosquitos que actúan como vectores entonces el dengue hay cuatro tipos hay cuatro tipos de de virus y que de algún modo infectan a estos mosquitos no les causan problema pero cuando pican a una persona pues le transmiten el virus y enferman de dengue no este más de una tercera parte de la población mundial vive en áreas de riesgo de transmisión ¿por qué? pues porque viven en zonas donde hay condiciones de humedad y hay hay moscos de estas características y esos moscos a su vez en algunos casos pueden estar infectados del virus no hay vacuna lo cual me parece bien interesante porque esto ocurre particularmente en sitios tropicales y subtropicales ¿no? es decir si este mosquito infectara en Europa con las condiciones europeas es probable que ya se hubiera invertido para conseguir una vacuna pero esto es parte de lo que yo denomino la falta de soberanía científica y por eso me dio mucho coraje cuando este gobierno le quitó dinero a la ciencia la soberanía científica es que México debería tener la capacidad de fabricar vacunas deberíamos de tener nuestras propias instalaciones para producir nuestras propias vacunas no se requieren instalaciones ni cosas tan sofisticadas pero hay una dependencia tremenda y la otra es que el sur es muy poco previsor para invertir los países tropicales y subtropicales como México pues deberíamos de tener el Instituto Nacional de Investigación del Dengue cuya única función debería de ser producir vacunas producir vacunas para poder detener esto y la otra pues que estamos muy comoditos sin soberanía en materia de vacunas ¿no? y lo estamos sufriendo en este momento donde el presidente se le pone al tiro al nuevo presidente de los Estados Unidos y entonces le dicen sí este ahí están tus vacunas ¿no? o sea temas geopolíticos de una mala política porque por cierto me pareció una terrible política de titular del ejecutivo federal que no quiero meter adjetivos sobre lo que pienso de él pero en términos generales este no hay soberanía de vacunas y si sabes que no hay soberanía de vacunas este pues tampoco te metes en broncas con los titulares de otros gobiernos ¿no? hablamos que el derecho ajeno es la paz y no meterte con las políticas de otros países este y es lo primero que haces ¿no? o sea haces una intervención selectiva no se metan con Bolivia pero si podemos insultar o poner en duda al presidente de un país del cual en gran medida vamos a depender de las vacunas ¿no? entonces bueno este yo ya estoy dando mi opinión sobre por qué México no tiene vacunas este en este momento este y por otro lado también me queda más que claro que no deberíamos de estar dependiendo de nadie para conseguir vacunas y que las inversiones de la ciencia se deben de hacer no solamente para terminar la vacuna que se está produciendo en México meterle todo el dinero que le haga falta que no les falte un centavo a los investigadores pero por otro lado hay otras enfermedades que son de zonas tropicales como México el dengue el zika todo esto pues México debería de tener su propia capacidad ¿no? para no tener esa dependencia entonces no hay vacuna para prevenir la infección del dengue ¿por qué? porque no le va a importar a los países del norte y no debería de importarles a ellos y a los que de verdad les debería de importar no son soberanos en materia de producción de vacunas ¿no? entonces esta es la principal causa de enfermedad y muerte en los trópicos y subtrópicos entonces ahí está esa es la fiebre amarilla que es otra enfermedad este virus no es un coronavirus como lo pueden ver pero la fiebre amarilla es una enfermedad de virus también es aguda y es infecciosa y es causada por un virus en particular transmitido por la picadura de mosquitos otra vez el condenado mismo los aedes portan muchas enfermedades para nosotros entonces alguna vez con un amigo entomólogo que son los que estudian estos mosquitos y todos estos bichos decía que el animal que más muertos ha provocado en el mundo no son ni las ratas ni los tiburones ni los tigres ni nada de eso el animalito que más ha matado son los mosquitos entonces la ventaja es que para nosotros en este momento es que están a menos de 1300 metros sobre el nivel del mar no sobreviven pero el día que estos bichos puedan vivir más arriba por cambios en la temperatura las zonas donde habitualmente están estos mosquitos pueden moverse y a mí me me parece que podríamos pronosticar que en un futuro posiblemente los norteamericanos y otros países más al norte con los efectos de cambio climático van a estar tremendamente interesados en generar vacunas porque es probable que los virus con cambio climático se muevan a otras zonas que actualmente son frías más al norte y que podrían convertirse en espacios óptimos para que estos virus vivan entonces esta enfermedad caracterizada por un inicio agudo malestar general y fiebre en los casos graves puede terminar en el fallecimiento de pacientes por hemorragias generalizadas entonces como vemos afectan por inflamación y generan en algunos casos hemorragias ya vimos que otras enfermedades provocan trombosis múltiples ahora algo más que dice el manual es que las epidemias se gesten en un efecto directo sobre la salud y la vida de la población evidentemente y potencialmente podrían ocasionar pérdidas en los sectores productivos y los servicios industria empleo comercio turismo transporte todo y bueno en este momento por supuesto que somos testigos de eso me parece que nos hubiéramos aburrido mucho en este tema y lo hubiéramos pasado muy rápido si no fuera por lo que estamos viviendo porque por muchos años esa fue la respuesta entonces el país afectado debe incurrir en costos adicionales para responder a la emergencia diagnosticar y atender a los enfermos lo cual pues por supuesto implica mayores esfuerzos para países de bajos ingresos y aquí en México nuevamente algo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando vemos los presupuestos el año pasado el presupuesto de salud no se vio incrementado es decir no le asignaron más dinero o ves el presupuesto de este año programado y buscas la partida de vacunas y no la encuentras pero te dicen si hay dinero pero tú la buscas y no la encuentras y sabes que esto sale carísimo que las vacunas hay que pagarlas no son gratis que hay que tener presupuestos para seguir atendiendo enfermos en este año vamos a tener que incrementar todos los espacios de terapia pulmonar y de otros tipos porque muchos pacientes que están sobreviviendo pues quedan con secuelas y eso va a requerir una atención una trombosis múltiple en el cerebro podría generar que la generación de ustedes y a mí no me va a tocar verlo ya nos veremos en el cielo y me lo platican pudiera tener muchos problemas de Alzheimer y otro tipo de padecimientos solamente del enorme grupo de personas que se infectaron se enfermaron sobrevivieron y terminaron con ciertas secuelas entonces va a haber que monitorearlos aunque sean jóvenes hay que monitorearlos a los viejitos más y por lo tanto implica una inversión no solamente en el presente sino va a implicar una inversión importante en el sector salud en el futuro entonces la evaluación del impacto sectorial en el sector salud por supuesto incluye la definición de la línea base antes de la emergencia siempre para poder hacer cálculos de esto lo ideal es contar primero con una línea base y esa línea base implica conocer en el año 2019 que es nuestra línea base original en el año 2019 cuántas consultas cuántas personas se atendían cuál era el costo de los insumos médicos cuál era el costo en vacunas cuántos muertos había y cuántos enfermos la muerte en exceso que es esa forma de calcularlo construyes tu línea base con respecto a los muertos en cada semana epidemiológica y luego bueno los comparas con los que hubo en años pasados puedes tomar un promedio en los años pasados o un rango en los años pasados o puedes tomar el último año el año anterior y generas una línea base después bueno hay que elaborar el escenario de la emergencia que implica entender todos los espacios donde se van a requerir inversiones hay que atender más pacientes hay que prevenir la infección hay que hacer medidas en la calle hay que atender pacientes ambulatorios en su casa hay que construir o instalar hospitales o centros de atención que es lo que hay que hacer entonces cada escenario es distinto dependiendo en primer lugar del tipo de virus y ahorita la vamos a comparar con lo que ocurrió en H1N1 que es lo que nos marca la guía que se evaluó es la primera epidemia que yo entiendo se evalúa con la metodología de la Comisión Económica para América Latina y digo lo sé porque en aquel tiempo yo trabajaba en Senapred y el área a mi cargo se hizo cargo precisamente de hacer toda la metodología junto con la Comisión Económica para América Latina hay que estimar los costos adicionales es decir los costos del escenario más los costos adicionales y al último pues hay que resumir hacer todo un análisis y un resumen de los efectos totales en el sector de la salud aquí vemos este no se ve muy bien pero del lado izquierdo podemos ver la mortandad en México y aquí vemos nuevamente este varios años es la línea base esto que ven aquí aquí es la línea base y como dijimos la línea base nos ayuda a ver pues cómo se han comportado en este caso las defunciones ¿no? podemos colocar un rango por otro lado por otro lado podemos hacer un promedio de todos esos años ¿no? y a raíz de ello podríamos establecer la diferencia entonces si queremos saber cuántos muertos ha provocado la epidemia de manera directa por el virus o de manera indirecta porque se perdió la calidad dijimos que se pierde calidad en el servicio se pierde producción de servicios de salud entonces todo eso termina por generar una muerte en exceso ¿no? entonces este exceso de mortandad aquí vemos este pues más o menos cómo se ha venido comportando y vemos cómo se venía comportando la mortandad y cómo de repente hay brincos y este brinco esta diferencia es este volumen de personas es lo que finalmente podremos decir que es la muerte en exceso ahora cuando lo vemos diferenciado por hombres y mujeres este el tema se vuelve muy interesante ¿por qué? este ahorita hablamos a veces muchos espacios de género sobre las diferencias en el acceso al poder sobre la diferencia en el acceso a los recursos sobre la violencia por supuesto hacia las mujeres pero pocas veces tenemos elementos que nos permitan visualizar las diferencias que pueden ocurrir en ciertos escenarios hacia los hombres y podemos analizar aquí pues que pudiéramos en algunos casos tener el doble incluso de mortandad o un porcentaje muy interesante de diferencia entonces aquí vemos los hombres cuántos hombres están muriendo y cuántas mujeres y eso tiene que ver por supuesto con temas tradicionales de roles de género ¿no? el hombre proveedor y otro tema seguramente podría estar asociado al tipo de profesión las profesiones que no han podido quedarse en casa pues son profesiones donde el trabajo no es intelectual donde no se trata de construir diseñar o dar una consulta por telepresencia sino que son funciones habitualmente de tipo manual agarrar la pala cargar los costales hacer cosas que tengan una carga física entonces pensando en una explicación que tarde o temprano vamos a tener que hacer o elaborar podemos decir que primero son más hombres porque en su rol tradicional habitualmente el varón es el que provee podemos decir también que son más hombres porque el tipo de función que no puede hacerse desde casa que no puede haber home office son aquellas funciones que tienen un perfil físico donde se requiere el cuerpo donde se va a tener que aplicar la fuerza y ese tipo de oficios o de profesiones son tradicionalmente ocupadas por varones entonces bueno hay toda una explicación eso no quiere decir que no busquemos la equidad de género con las mujeres más bien la explicación nos va a permitir entender que también los hombres en ocasiones por el rol tradicional de género podemos ser más susceptibles ante ciertas amenazas entonces si ustedes me me dijeran este que había que hacer mandas a esta gente a su casa con una beca les da dinero y quién se va a hacer cargo de esas funciones o la otra y estoy pensando en la próxima epidemia la otra es qué hacer con los varones que hacen trabajos de tipo físico que no aceptan home office lo que hay que hacer con esos varones es protegerlos más yo he dicho que la estrategia de vacunación en México y eso lo podemos platicar más adelante cuando veamos el tema está mal planteada por supuesto coincido en que es una aberración electoral y que a mí en lo personal me parece criminal ¿no? ¿por qué? porque ¿quiénes son los más expuestos? ¿quiénes son los más vulnerables? ¿quiénes tienen más riesgo? entonces si pensamos en quiénes son los más expuestos los médicos las enfermeras las afanadoras las cocineras todo el personal que trabaja en los hospitales son los más expuestos porque su labor los laboratoristas los que toman las muestras los que las llevan o sea esos son los que están más expuestos al virus por lo tanto ¿quiénes creen que deberían haber sido los primeros vacunados? segundo después de los médicos ¿quiénes son los más expuestos? pues habría que ver cuál es el perfil de estos varones ¿quiénes son estos varones? que están muriendo y pensar que ellos son los que están saliendo a arriesgarse para conseguir el alimento de su familia y la otra ¿quiénes son estas damas? ¿quiénes son estas mujeres? ¿qué perfil tienen? ¿y por qué ellas están pues de algún modo aportando tanto hacia el perfil de exceso de mortandad y les voy a decir una cosa esto no es de que yo sea un genio o se me ocurra es parte del sistema este de de análisis de evaluación epidemiológica entonces cuando tú tienes acceso a estos datos y entiendes quiénes son los que se están muriendo pues focalizas los esfuerzos para que después de los médicos los megavectores porque estos también pueden ser megavectores es decir puede suceder que muchos de los varones por su rol de género y por el tipo de trabajo en el que se desempeñan tienen que salir a la calle y muchos de ellos tal vez lo están trayendo acá entonces un verdadero análisis sería en qué trabajaban cuál era su oficio por qué tuvieron que salir dónde se pudieron haber infectado porque puedes identificar incluso la cadena de transmisión y luego estas damas posiblemente muchas de ellas fueron por esto de aquí para acá por lo tanto un análisis estratégico implica hacer inteligencia implica tomar estos datos ir al terreno y buscar más datos los que te están faltando qué es lo que sé y qué es lo que no sé qué dato me hace falta para tomar mejores decisiones y hacer tiros de precisión para salvar la mayor cantidad de vidas para atender a los megavectores para que ellos ya no transmitan porque si estos son los megavectores porque están siendo los que se están enfermando y los vacuno ellos van a tal vez a evitar que entre acá pero para eso necesito el dato yo no sé si de aquí a acá se está moviendo o si este es un grupo de damas que tienen otras características parecidas al de acá y que habría que hacer el trabajo pero a lo que voy es primero inteligencia datos y te haces las preguntas correctas para generar el requerimiento de inteligencia que requiero saber y entonces a partir de la verdadera inteligencia tomas decisiones no las sandeces de ir a vacunar a profesores de Campeche cuando hay médicos que no están vacunados o cuando se siguen muriendo ciertas personas con un perfil que podemos caracterizar que podemos conocer ese perfil y atacar de manera estratégica a lo mejor muchas de estas damas son cajeras y están en contacto con muchas personas entonces por su trabajo tal vez están en contacto con muchas personas otras lo reciben de sus maridos o de gente que llega de fuera pero otras posiblemente son cajeras o son personas que te venden boletos en el metro no lo sé entonces si tú logras construir el perfil que estoy seguro que lo están haciendo y algún día lo vamos a conocer porque hay un área de inteligencia que funciona pero hay un área de decisiones que está sin cerebro y nos está gobernando eso es lo importante de todo esto entonces el exceso de mortandad nos permite primero calcular y a cada uno de estos le podemos poner un precio en vez de usar defunciones podemos utilizar enfermos cuál es el número de enfermos normales y cuál es el número que está ocurriendo cuánto nos cuesta en promedio el tratamiento entonces multiplico el número de personas por el tratamiento multiplico el número de muertos por el número de ataúdes por el número de servicios de cremación y entonces puedo obtener un dato de cuánto me costaron los servicios por los muertos pero a lo que voy es a que finalmente la inteligencia de riesgos implica esa capacidad de comprender decidir y resolver comprender el riesgo decidir las acciones estratégicas que reduzcan peligro exposición o vulnerabilidad de manera estratégica para que al final de cuentas podamos resolver y aquí el problema es que quien debería tener la inteligencia está paseándose en el parque méxico siendo positivo al covid-19 con una carga viral suficiente para infectar a otras personas echándose su heladito o iba a decir una palabrota pero no debo decirlas nunca frente a ustedes cuando su trabajo era hacer este análisis cuando su trabajo era garantizar que no fueran los los siervos de la nación sino los megavectores los médicos las enfermeras los paramédicos las damas que están más expuestas por su función laboral las que recibieran estratégicamente las pocas vacunas que tiene nuestro país ante la falta de soberanía en materia de biológicos para este garantizar la salud de méxico y bueno estos son datos únicamente el 2020 falta el otro pico que tuvimos este que está bajando ahorita pero ya viene el que sigue entonces se recomienda contar con una línea base que incluya información sobre el comportamiento de la enfermedad en cuestión en los años previos en caso de que haya existido eso este así como también sobre las medidas que las autoridades adoptaron previamente para controlarlo estos cuando estamos hablando de enfermedades un poco más de carácter endémico este es importante conocer el funcionamiento y alcance de los servicios de salud de las intervenciones de salud pública en condiciones previas a la emergencia es decir cuántas consultas se daban cuántos tratamientos cuánto se gastaba en medicinas cuánto se gastaba en material de protección entonces si nosotros tenemos la línea base de todas las cosas que se pueden gastar y tenemos esa línea base y la comparamos con la línea actual esa diferencia porque están de acuerdo ustedes que mascarillas caretas cubrebocas pues todos los hospitales siempre los compran equipo de protección ¿no? entonces si nosotros comparamos 2019 con 2020 en cuanto al equipo de protección aquí de repente va a haber problemas porque como todos lo supimos nuevamente este gobierno inepto no hizo lo suficiente para comprar equipo de protección personal y lo digo con claridad yo tengo una sobrina doctora a la que yo mismo le mandaba equipo de protección personal ¿no? porque no se le suministraba entonces lo que quiero dar a entender aquí es que a lo mejor la base la línea base y los gastos reales no van a ser del tamaño de lo que debió haber sido porque el gobierno fue omiso y permitió que la gente se hiciera cargo de comprar sus propios equipos de protección hubo una donación china y era una vergüenza ¿no? y les querían dar ese tipo de equipos que no eran de la calidad que se requería para protegerlos ¿no? entonces por ejemplo cobertura de vacunación esto cuando son enfermedades como la influenza ¿no? si ahorita nos vacunamos con la influenza estacional todos pues podemos tener una línea base y si apareciera una pandemia pues tendríamos que vacunarnos más ¿no? o la vacuna de la fiebre amarilla entonces se pueden medir esto construir líneas bases implica identificar cómo podemos medir los costos ¿no? esto es de ayer y vemos muy interesante cómo se da la primera ola y luego estamos bajando en la segunda ola pues ya casi con 200 mil muertos este repito inaceptable por donde le busquemos inaceptable porque hay países que lo han hecho mucho mejor que esto y bueno este estamos por ahí de un millón setecientos mil personas recuperadas si cada una de esas personas le asignamos un costo tenemos que separar porque un millón setecientos veinte mil cuatrocientas treinta personas son las que reportan oficialmente el sector salud que ya sabemos que miente y que lo hace con mucha facilidad entonces estos pueden ser los que entraron a tratamiento cuántos de ellos fueron ambulatorios cuántos entraron a tratamiento hospitalario cuántos requirieron terapia intensiva entonces le puedes asignar un valor a cada uno de esos tratamientos pero hay muchos que se quedaron en su casa que no quisieron ir a los hospitales porque tenían miedo a morirse ahí y pasaron la enfermedad en su casa o muchos de ellos murieron en su casa que también eso es muy cierto las actas de defunción lo demuestran muchas personas simplemente murieron en su casa entonces ¿cómo podemos calcular esto? bueno pues utilizas los datos puedes utilizar estos datos que evidentemente no reflejan la realidad o te puedes ir mejor a el exceso de mortandad buscar algunos datos de las actas de defunción y ver si algunos los puedes correlacionar con la enfermedad y de todas maneras los otros muertos están relacionados seguramente por la falta de cantidad de producción de servicios médicos y la calidad entonces bueno es relativamente fácil revisar esto ¿no? entonces porque lo estamos viviendo ¿no? es como como hacer una evaluación casi en tiempo real entonces uno de los primeros parámetros por definir para llevar a cabo la evaluación es el horizonte temporal ¿no? ¿y qué es esto? es de dónde a dónde entonces aquí lo que nosotros podemos decir es cuando se presentó el primer caso en la y son por semanas epidemiológicas ¿no? si se dan cuenta aquí es el número de casos por semana no lo llevan a nivel diario porque también lo hemos visto que los registros todos los domingos y todos los lunes pues parece que ya estuviéramos salvados ¿no? ¿por qué? pues porque no registran todo lo dejan y el lunes aparece en el martes empiezan a aparecer los casos por lo tanto a nivel semanal diario no es la mejor manera sino que pues se utilizan por medios semanales ¿no? en ese sentido se considera como periodo de evaluación aquel comprendido entre la semana epidemiológica de inicio y el fin de la pandemia entonces ahorita nosotros no podemos decir que ya podemos hacer la evaluación completa del impacto podemos hacer evaluaciones parciales como lo que veíamos del año 2000 era hasta por aquí o podemos hacerlo hasta este mes o hasta este día y si le asignamos un porcentaje de pacientes ambulatorios un porcentaje de pacientes hospitalizados de terapia intensiva esos datos seguramente los vamos a tener más precisos ¿no? en donde vamos a tener mucho problema va a ser en los pacientes ambulatorios ¿cuántos pacientes realmente hubo en el país que terminaron atendiéndose en casa y no están no son parte de estos registros ¿no? pero bueno se debe tomar en consideración que algunas enfermedades como la influenza tienen un comportamiento en olas bueno esto ya lo aprendimos ¿no? y que puedan parecer con intervalos de meses pues sí aquí ahí está claro ¿no? estamos en la segunda ola bajando la segunda ola aunque debo decirles a ustedes que si nos ponemos quisquillosos pues pues si ustedes observan apenas hace unos días nos encontrábamos pues prácticamente a los niveles de la de la primera ola ¿no? hace unas tres semanas todavía estábamos en el nivel de la primera ola ahorita parece que estamos comenzando a bajar un poquito más pero este una ola tan grande y se espera que la siguiente pueda ser igual o peor y ahí va a haber una una lucha de titanes ¿no? por un lado una nueva cepa que se transmite con más facilidad ¿no? ya mutó el coronavirus y ahora tenemos cepas la inglesa la africana y la brasileña que se transmiten con más facilidad ¿no? que tienen características en su composición que hacen que se transmita con más facilidad pero además de eso este estamos bajando de esta ola y la gente que no tiene ni la más remota idea de qué significa esto pues podría pensar que ya se acabó ¿no? ya todos hay que salir ¿no? y además vienen las vacaciones y lo estamos viendo la inmunidad subjetiva que es otro problema nuestro nuestro riesgo no lo puedes ver ¿no? tú puedes ver el virus porque has estudiado y porque ya estás en una carrera universitaria ¿no? pero hay muchas personas que no han estudiado y que no pueden percibir el virus como lo percibes tú lo puedes ver en un microscopio electrónico y puedes tomar imágenes pero aún así habrá personas que como no lo ven no lo creen tampoco ¿no? aunque ahorita bueno yo creo que eso está bajando pero hay personas que ya quieren irse de vacaciones y aprovechar la vida ¿no? entonces se comporta por olas al parecer viene la tercera ola y entonces lo único que juega a nuestro favor es la climatología este la la sí o sea la inmunidad subjetiva hace que la gente crea que es inmune pero solamente es en tu mente y por lo tanto se confían y la tercera ola el único factor que tenemos la vacuna la vacuna no va a pelear en nuestro favor este ¿por qué? pues porque no están vacunando casi a nadie ¿no? este entonces las vacunas no van a pelear a nuestro favor la gente se está confiando en la nueva cepa es mucho más agresiva por lo tanto este habrá personas que dicen mira ya hice todo esto y nunca me pasó nada pues por ahí puede venir el trancazo y por otro lado este el único factor a favor es que estamos entrando a la primavera y el calor y las condiciones meteorológicas hacen que la dispersión sea mayor es decir este en diciembre a lo mejor hacía mucho frío y la gente en una combi mantenía las ventanas cerradas ¿no? porque no se atrevían a ir con la ventana abierta para que se ventilara en cambio ahora con el méndigo calorón pues todo el mundo trae las ventanas abiertas y nadie abiertas y pues nadie se queja ¿no? al contrario lo agradecen por lo tanto no solamente en cuanto a las condiciones de dispersión que hay un poco más de viento y es el virus viaja se dispersa más rápido ¿no? y la otra es nuestro comportamiento ¿no? ante el calor pues mantenemos más ventilados los espacios este por el calor entonces ¿qué sigue? no me queda muy claro yo he visto varios modelos pero prefiero creerle creerle al peor modelo y mantener los cuidados que sean necesarios ¿no? entonces los rubros más comunes sobre los que se requerirá conseguir información pues son el registro de casos sospechosos y confirmados atención ambulatoria consultas atención en urgencias y hospitalarias este y cuidados intensivos estudios de diagnóstico pues cuánto nos han costado todos los estudios cuánto cuesta una prueba de reacción en cadena de la polimerasa o una serológica y lo multiplicas por el número entonces puedes tener más o menos el costo ¿no? adquisición de recursos adicionales se tuvieron que comprar más medicamentos más insumos equipo médico inmobiliario hemos visto que hubo una cosa que le llamaron la conversión hospitalaria que fue comprar ventiladores particularmente era la preocupación en un principio ¿no? tener suficientes ventiladores para los casos críticos vimos lugares de centros de confinamiento que si bien no llegaban al nivel de un hospital pues esos espacios servían para poder aislar pacientes enfermos el centro Banamex es un caso donde se atiende a pacientes que no están en estado crítico recursos humanos pues vimos como el sector salud se puso a contratar médicos y enfermeras al por mayor que me parece que luego no les cumplieron todo lo que les ofrecieron pero bueno unidades móviles para la atención de pacientes carpas hospitales de campaña en algunos casos Monterrey por ejemplo instalaron un hospital de campaña pues todo lo que implica la vacunación este y la vigilancia epidemiológica entendido por estos lugares donde se hacen pruebas que en un principio a México se le dijo pruebas 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 tienes que identificar quién es tan enfermo tienes que aislar a los enfermos tienes que aislar la enfermedad a los vectores tienes que aislar a los vectores entonces eso cuesta también la vigilancia epidemiológica tarde pero no les quedó de otra más que hacerlo y lo hicieron mal excepto Ciudad de México y algunos otros lugares como Jalisco y Monterrey me parece que en todos los demás lugares lo hicieron mal y con muchas limitaciones incluso ahorita acabamos de ver de los estudiantes argentinos que salieron negativos en un laboratorio de México y a la hora de la hora al llegar allá salieron positivos y bueno acaban de clausurar el laboratorio porque al parecer no hicieron ni siquiera las pruebas bien o con tal de que pudieran viajar les están haciendo pruebas a la medida así como la verificación de los autos que hay chocolates parece que también ya tenemos en México esas pruebas por supuesto se ha tenido que gastar en reforzar hospitales la conversión hospitalaria en mayores equipos para detección del virus en laboratorios y bueno otras instalaciones necesarias para la emergencia como morgues que han requerido lugares donde lo vimos por ejemplo en Nueva York donde camiones frigoríficos pues eran literalmente contratados para para atender para atender para guardar cadáveres fosas comunes todo eso y si efectivamente o sea es tan mal ejemplo que el mismo titular del ejecutivo y el doctor muerte pues acabaron enfermándose entonces como decirles de repente te encuentras un sector salud luchón trabajador esmerado y al mismo tiempo unas decisiones muy mal tomadas y quien debería hay que saber renunciar chicos aprendanse eso hay que saber renunciar porque además de que mandas un mensaje mantienes tu calidad ética profesional para toda tu vida entonces si a ti te están presionando porque lo van a hacer y de todos los colores ocurren yo yo he renunciado dos veces y se los digo una al PRI y otra al PRD este porque he trabajado con todos los partidos entonces cuando las cosas no se están haciendo bueno y a Morena también este cuando las cosas no son lo que tú esperas cuando no estás recibiendo el apoyo cuando no estás recibiendo lo que esperas que te permitan trabajar como un profesional lo mejor es hacerte un lado siempre va a haber un un pelele que quiera el sueldo a cambio de hacer las cosas mal ¿no? pero uno debe saber renunciar a tiempo ¿no? Gatell es el ejemplo de alguien que no solamente no quiso renunciar sino que vio una oportunidad nefasta en aceptar decisiones que cuando las revisamos no tienes que ser un científico súper connotado y aquí hay otro tema bien importante fíjense lo que estamos haciendo los gestores de riesgos podemos analizar el riesgo y evaluar el desastre desde diferentes enfoques y no hay un solo desastre que se pueda atender por una sola disciplina ustedes van a ser los que van a construir el andamiaje pero van a necesitar en algunos casos geólogos en otros casos sismólogos vulcanólogos de todas las disciplinas ¿no? en el caso de las pandemias por supuesto necesitas epidemiólogos ¿no? o en las epidemias epidemiólogos médicos pero el análisis de toda la dimensión de cualquier desastre es multisectorial es lo que estamos haciendo ahorita y las soluciones también pueden venir de muchas instancias pero cuando el problema ya no es la administración de los recursos de inteligencia de las metodologías porque a veces puedes hacer lo mejor que se pueda y aún así los resultados no siempre van a ser maravillosos ¿no? pero cuando ya es el jefe el que está tapado del cerebro el que no quiere cambiar su percepción el que bloquea las cosas o el que quiera hacer las cosas de manera incorrecta lo ideal es renunciar renunciar no pasa nada entonces sí hay que tener mucho cuidado en actuar siempre con la mayor ética y saber renunciar entonces doctor muerte debió haber renunciado a tiempo cuando le pidieron hacer las cosas mal pero en vez de eso lo vio como una oportunidad le cayó como anillo al dedo dirían por ahí ¿no? por lo tanto bueno este todas estas cosas se hicieron de manera parcial pero se hicieron esto fue muy interesante no lo hizo el gobierno lo hizo la iniciativa privada varias fundaciones en el centro Banamex y en otras partes del país hicieron cosas parecidas pues crearon estos espacios para que pacientes que no están en estado crítico pudieran este ser atendidos aquí y al mismo tiempo no saturar otros hospitales para pacientes con condiciones un poco más delicadas ¿no? entonces pues ¿qué implica esto? pues recursos médicos disponibles para la atención de pacientes de acuerdo con la enfermedad específica de la epidemia en cuestión eso se requiere y ¿qué implica? bueno pues tener unidades de salud incluyendo unidades móviles o unidades como estas que no son móviles pero si se habilitan o habilitadas les podríamos llamar este personal de salud médicos y paramédicos y todo el personal que se tiene que contratar adicional camas hospitalarias cada una de esas camas costó y yo no veo ninguna usada más bien son equipos nuevos ¿no? entonces aquí y en los estados y en la federación pues tuvieron que plantearse camas de cuidados intensivos en este caso no pero hubo hospitales reconvertidos hacia hospitales de cuidado intensivo ventiladores mecánicos este nosotros lo vimos eso en este caso fue crítico conseguir ventiladores ¿no? medicamentos e insumos y vacunas entonces nosotros podemos ver los presupuestos mensuales o anuales de cada uno de estos rubros en los lugares donde queremos hacer la evaluación ¿no? en este caso tendría que ser todo el sector a nivel nacional pero si la epidemia ocurre en un sector que podamos delimitar una zona pues en los hospitales y en todos estos centros pues calculas ¿no? este cuántas camas nuevas se compraron cuántas camas con todo el equipamiento para cuidado intensivo cuántos ventiladores cuántos medicamentos y esto si tú tienes una línea base que sabes que cada año pues se gastan más o menos una cantidad y de repente hay un brinco ese brinco es tu número es lo que estamos buscando nuevamente usas línea base entonces acá en vez de ser muertos en este este no este de aquí estos de aquí en vez de ser muertos aquí lo que tú tienes es los gastos de medicamentos mensuales ¿no? y acá los honorarios médicos mensuales ¿no? y acá puedes tener este ventiladores gastos de oxígeno este cuánto gastabas en 2019 y cuál fue tu consumo de oxígeno en 2000 a partir del 2020 le asignas un valor al oxígeno pides una factura puedes verlo a partir de estas facturas y puedes ir calculando cuál fue el valor ¿no? y para esto repito lo ideal pues es buscar datos de años anteriores construyes tu línea base y la diferencia es la que le asignas al impacto de la epidemia entonces módulos de atención para información y referencia de pacientes estos son interesantes porque si hubo todo un sistema un contact center call centers como para que tú puedas hablar y alguien te contesta yo no lo he usado pero tengo entendido que funciona y te guían te orientan en locatel este me parece que también hicieron un área específica para esto bueno la vacunación esto pues es relativamente sencillo en este caso porque son vacunas nuevas ¿no? entonces no tienes que compararlo con lo anterior simplemente el total de vacunas COVID-19 no las regaladas y limosneadas sino las las que pague el gobierno mexicano comprobado con facturas que seguramente van a guardar el dato para no demostrar que el tacaño ese no quiso comprarlas a tiempo entonces las que te costaron ¿no? entonces todas cuando es una enfermedad nueva todas pasan aquí pero si no fuera nueva si fuera influenza por ejemplo utilizamos los datos de influenza estacional del año pasado y los comparamos con lo que se invirtió en vacuna de influenza ¿no? en campañas educativas y de comunicación social se gastó dinero en esto en posters en muchas muchas acciones que se hicieron videos de muchos sectores ¿no? y bueno aquí esto es interesante porque a veces requieres mover no sé si recordarán cuando empezó la segunda ola el seguro social trajo médicos y enfermeras de otros lugares del país ¿no? particularmente del sureste porque ahí estaba bajando un poco la el número de pacientes no Tabasco porque a Tabasco le fue terrible sino gente de Campeche de Yucatán de Chiapas incluso entonces traer a esos médicos hospedar a esos médicos enfermeras y personal de salud tiene un costo otra cosa que nos plantea Emanuel es que es importante recalcar que para todos los rubros listados que impliquen actividades intervenciones y adquisiciones de recursos será necesario tanto la cantidad como el costo entonces tenemos que tratar de calcular la cantidad ¿no? repito la cantidad puede ser a partir de una línea base en otros casos son datos absolutos se compraron mil ventiladores entonces tienes el dato de mil ventiladores ¿no? o se compraron doscientos millones de vacunas tú tienes ese número lo multiplicas por el valor de cada vacuna y obtienes el valor pero no solamente es eso requieren muchas otras cosas cada uno de estos servicios ¿no? entonces es preciso tomar en cuenta aquellos insumos medicamentos materiales que requieren condiciones especiales de almacenaje y distribución lo estamos viendo ahorita se requiere una cadena de frío para las vacunas pero en este caso estamos hablando de frío muy intenso que son equipos muy sofisticados incluso caros para mantener la cadena de frío de ciertas vacunas ¿no? entonces la red de frío aquí lo menciona para el manejo de algunas vacunas y medicamentos entonces lo bueno es que algunas universidades me parece que incluso la nuestra tienen estos super congeladores y este han sido ofrecidos y la mayoría de las universidades que tienen estos equipos pues los ofrecieron y espero que los estén utilizando cuando llegue la vacuna porque ahorita ni vacunas hay entonces este bueno los costos adicionales que pueden presentarse están asociados a mayores costos vinculados a la prestación de servicios personales por encima del presupuesto ordinario del sector ¿no? esa persona que está atendiendo un paciente tiene equipo de protección personal que habitualmente no se utiliza para un paciente entonces el valor de la atención aunque ese paciente no fuera un COVID si es un paciente de no sé una hernia que le operaron bueno este todas las personas que se acercan a esa persona por hernia utilizan equipo de protección personal y eso hace que el mismo servicio se vuelve más caro ¿no? tratamiento médico de personas afectadas por enfermedades lo cual demandará provisión extraordinaria de medicamentos en este caso equipo de protección personal también se están requiriendo nuevos medicamentos antiinflamatorios vitaminas sueros equipos de canalización venoclisis todo eso cuesta ¿no? este contratación de personal extra y la aplicación de honorarios de atención y fortalecimiento de los servicios ¿no? a veces vas a tener que pagar más personal ¿no? aquí nuevamente vemos esta zona de terapia y de atención COVID entonces pueden estar asociados a mayores costos para la operación de los servicios de salud pública por encima del presupuesto ordinario del sector y destinados ¿a qué? al fortalecimiento del sistema de vigilancia medidas de previsión control de riesgo epidemiológicos ¿no? hemos visto todos estos puestos donde se hacen las pruebas que se toman muestras para hacer las pruebas y luego eso se va al laboratorio y se hace la prueba en laboratorio y todo eso todo eso que son gastos adicionales pues tienen un costo ahora el otro tema es los pacientes ambulatorios aquí muchos pacientes murieron y siguen muriendo otros en sus casas porque no querían ir a los hospitales porque no confiaban y a otros porque llegaban al hospital y de plano los regresaban a sus casas ¿no? entonces la parte ambulatoria esto es lo que viene acá me parece que es mucho más amplio pero el valor de las consultas ¿no? pagaste tu médico los medios de diagnóstico clínicos pruebas medicaciones medicinas ¿no? es una lana lo que te cuestan las medicinas equipo de protección personal pues tienes que tener mascarillas guantes todo eso oxímetros y termómetros ¿no? o sea esto lo estoy como adaptando a lo actual ¿no? como podríamos calcular lo que te cuesta un enfermo COVID en tu casa no pensando que sea grave ¿no? sino simplemente atenderlo y cuidarlo ¿no? y por supuesto oxígeno y el oxígeno implica el tanque implica el tiempo que vas a perder formado esperando perdiendo un día de trabajo no lo sé todo eso tiene sus costos y bueno el manual nos muestra este caso que fue muy interesante el que yo les comentaba en México donde se hizo una evaluación del impacto socioeconómico con la metodología CEPAL esta la hizo Senapred y bueno es la estimación de costos totales de atención médica durante la epidemia de H1N1 ¿no? y vemos este algo bien interesante aquí ya son como como resultados integrados entonces vemos este por institución lo primero son las instituciones el seguro social el seguro popular instituto de seguridad y servicios sociales el ISTE hospitales privados y todos los datos que pudieron obtener ¿no? entonces están divididos en pacientes ambulatorios los que fueron atendidos en su casa los pacientes hospitalizados los que tuvieron síntomas más graves los que de plano terminaron en terapia intensiva y a cada uno de ellos si se dan cuenta le asignaron un valor y lo multiplicaron y entonces este tienes el costo unitario por persona por ejemplo aquí un ambulatorio rondaba los cinco mil pesos de lo que hacía el seguro social el seguro popular un ambulatorio costaba mil trescientos ochenta pesos esto es bien interesante porque a partir del costo unitario separado por dependencia podemos imaginarnos la calidad de la atención también o este o algunas otras desviaciones que pudiera haber ahí entonces ya ingresados en el hospital el seguro social nos costaban treinta y ocho mil pesos el paciente en el seguro popular pues les daban de a quince mil pesos el Issste de a dieciséis mil en los hospitales privados pues alcanzaban hasta ciento cincuenta mil pesos el tratamiento y en el caso de terapia intensiva pues vemos los precios que varían según la institución esto es muy interesante para que lo noten a veces puedes conseguir el dato y en otras ocasiones tendrás que hacer un promedio entonces este pues ya multiplicas el número de pacientes por el costo unitario de cada uno de ellos y el último pues nos da este numerisísimo de lo que costó la atención de H1N1 que seguramente no tiene nada que ver este con los costos de lo que está ocurriendo ahorita ¿no? entonces dos mil ochocientos treinta millones ciento sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos ¿no? esto es en pesos mexicanos ¿no? se puede mover a precios actuales y en dólares y todo eso ¿no? pero bueno esta es una forma en la que en la que aquí en México se calculó solamente el tema hospitalario ahora lo hemos dicho que se tiene que valorar la inversión realizada para la toma de muestras a la población que presenta síntomas y acude a los servicios de salud así como para analizarlas en los laboratorios y los establecimientos de salud lo que permite distinguir entre este a ver por ahí Alejandra por favor si dejas de de jugar con el hay una un borrador a ver si los puedes borrar por favor Alejandra entonces este el costo de hacer los estudios pues también tiene un valor ¿no? entonces el valor unitario del examen es decir la prueba multiplicada por el número de pruebas más los gastos de tener una de tener los ¿cómo le llaman estos? los los sitios para hacer pruebas entonces eso pues las lonas el personal el equipamiento la gasolina a veces tal vez les daban de comer ahí no sé pues todo eso tiene un costo por otro lado también hay que mencionarlo el tema de la vacunación ¿no? entonces en los casos en los que sea factible la vacuna para la enfermedad y esta vacuna esté disponible este pues sirve para disminuir la propagación pero también pues lo tenemos que calcular ¿no? además permite que las personas puedan reanudar las actividades diarias este para calcular el costo se debe tomar en cuenta el número de personas que serán inmunizadas el número de dosis por persona y el costo de cada dosis y el costo no es solamente la vacuna aquí en México seguramente nos está saliendo carísima cada vacuna por los ciervos esos de la nación que no tienen nada que hacer en la vacunación porque México ha hecho muchas campañas y no necesitamos a esa persona de la Guardia Nacional tampoco necesitamos a 20 ciervos de la nación este por lo tanto eso seguramente está lo podemos calcular y se puede reflejar en el costo esa brigada enorme absurda nos está costando a todos entonces también se debe considerar los gastos por concepto de distribución capacitación de personal en el manejo de la vacuna y aplicación de cada dosis entonces es la vacuna más la jeringa más el equipo de protección más todo el personal que está ahí haciendo bola y tomándole fotos electoralmente a las personas que se vacunan entonces aquí hay una distorsión en el costo derivado de otras cosas a ver Alejandra si puedes borrar por favor esas anotaciones que pusiste a ver si yo puedo te pido por favor que no estés jugando Ale con el sistema porque además de que nos quitas el tiempo me parece una falta de respeto entonces siguiendo con esto el mismo instrumento de evaluación el manual nos muestra los resultados de H1N1 y nos muestra el tema de vacunas aquí algo bien interesante la vacuna de gripe aviar tardó relativamente poco tiempo siendo honestos porque había vacunas ya para gripe es decir había vacunas contra la influenza por lo tanto lo único que tuvieron que cambiar fue la cepa entonces no fue como ahorita que no había vacuna para un coronavirus esas características por lo tanto tuvieron que inventar toda la vacuna y hacer todo lo que estamos viendo en el año 2009 2010 la vacunación fue relativamente rápida porque se tomó la cepa y rápidamente se pudo fabricar vacunas para esa cepa y bueno se vacunó en México en Estados Unidos en Canadá y luego pues se fueron hacia otros lados y esta vacuna el H1N1 pues pasó a ser parte de la de la influenza este ordinaria es decir cada año cuando nos ponemos la la gripe la vacuna de la influenza estacional lo que traen es todas las cepas que se presentaron en el mundo aquellas que de algún modo tuvieron problemas o generaron problemas escogen esos virus los traen los meten al laboratorio y entonces la vacuna estacional trae de todos los un cóctel de virus de influenza que andan circulando por ahí y lo mismo seguramente va a pasar con con el coronavirus tarde o temprano pues tendremos las diferentes cepas y seguramente vamos a requerir vacunación por algunos años entonces aquí nuevamente pues vemos el costo total el número de dosis y aquí habría que revisar si hay una diferencia en los costos porque por supuesto esta diferencia de costos implica también la logística esta logística si no hay ningún problema pues tiene costos distintos en algunos casos puede ser que se requiera una enfermera vacunadora más la cadena fría más la camioneta y habrá otros casos donde requieras un médico y una enfermera y así las brigadas pueden tener diferentes composiciones o puedes encontrar que una composición ridícula donde tienes tres servidores de la nación dos guardias nacionales este 20 tipos de logística una enfermera y un médico entonces puede que sea totalmente distinto el costo por la brigada que estamos empleando o sea en los casos normales decentes eso sería por supuesto que también hay medidas de bioseguridad destinadas a prevenir que los trabajadores de la salud que participan en la atención de la emergencia contraigan enfermedades el equipo de protección personal y eso pues si se tiene una línea base de cuánto gastas en equipo de protección personal considerado como guantes mascarillas cubrebocas gel todo eso lo puedes comparar contra lo que ocurrió con tu línea base y entonces pues ya puedes obtener la diferenciación en algunos casos en eventos donde dijimos que se transmite a través de vectores particularmente mosquitos se utilizan sistemas para controlar los mosquitos en este caso nebulizaciones también se colocan en el agua abate que mata larvas es decir larvicidas y bueno hay varias acciones que se deben de hacer entonces hay que considerar el control vectorial la vigilancia entomológica que es esto de los bichos es decir los insectos y de roedores también la destrucción de nuevos focos de reproducción de vectores la aplicación localizada de rodenticidas e insecticidas para las ratitas o para los insectos protección de los depósitos domésticos de agua porque en el caso de los virus perdón de los mosquitos que traen estos virus zika dengue fiebre amarilla se reproducen en el agua entonces a veces estos depósitos pueden ser el problema entonces hay que taparlos para que los mosquitos no depositen ahí sus larvas y la distribución de repelentes barreras para disminuir el contacto entre el hombre y el mosquito mosquiteros hay algunos casos donde se llegan a utilizar mosquiteros de tela o este se colocan pabellones alrededor de camas para que los mosquitos no los ataquen y algo interesante es que bueno en la metodología yo les decía que no considera todos estos aspectos no solamente de discapacidades porque H1N1 si consideró las discapacidades de médicos que sufrieron por diferentes padecimientos particularmente porque se infectaron de influenza y en otros casos pueden ser padecimientos de fatiga crónica y otro tipo de padecimientos que se presentan ahorita nuestros médicos y enfermeras están haciendo una gran lucha contra el virus pero también una lucha contra su fatiga contra el cansancio contra el estrés y con la falta de comprensión en un principio porque fueron incluso agredidos fueron maltratados en determinado momento y bueno los gastos funerarios los gastos asociados a pensiones a indemnizaciones no están pues anotados en todos los casos por lo tanto habría que hacernos a la idea de que este es otro rubro que hay que considerar y aquí bueno viendo ya un resumen de H1N1 vemos del lado izquierdo que se divide como en tres grandes grupos atención de servicios médicos intervenciones de salud pública y otros costos entonces la atención de servicios médicos es atención médica ambulatoria hospitalizada y cuidados intensivos luego los recursos adicionales son habitualmente equipamiento médico medicamentos insumos médicos aquí los antivirales observen ustedes una cosa muy curiosa el costo de antivirales no es muy alto ¿por qué? porque México tenía una reserva estratégica como se sabía que podía venir y se sabe que puede venir H5N1 el plan de respuesta ante la gripe aviar porque esta fue porcina aquí la zoonosis fue de puerco a ser humano y la otra la que estaba en el sureste asiático era una influenza o es una influenza de ave de ave a ser humano la zoonosis y ahorita acabamos de ver el coronavirus de murciélago a ser humano y esos aspectos son importantes de entender y bueno había antivirales es decir no solamente existían vacunas que se podían adecuar a influenza sino que el Tamiflu algunos medicamentos fueron muy efectivos para combatir al virus entonces había tratamiento eficaz había vacuna que se podía adaptar y por lo tanto si bien es cierto es otra epidemia no podemos compararla con lo que está ocurriendo ahorita porque ni hay vacuna o no había vacuna y al día de hoy pues tampoco se tiene un tratamiento 100% eficaz o que te pueda contener en cambio para la influenza si hubo el Tamiflu y la vacuna se logró pues adecuar de manera relativamente rápido y digo adecuar porque como como ya mencioné ya existía ¿no? y entonces bueno intervenciones de salud pública vigilancia identificación de casos y pruebas de laboratorio también se hacían pruebas como las que tenemos ahorita para ese virus se hicieron pruebas serológicas y pruebas de PCR y luego bueno viene la vacunación una vacunación intensa que aquí si me consta fue estratégica comenzaron por todo el sector salud de ahí se fueron a vectores o megavectores después atendieron por supuesto simultáneamente a personas vulnerables personas particularmente con enfermedades y con edad avanzada y luego bueno ya cualquiera se la pudo poner ¿no? y eso fue una ventaja muy grande comparada con lo que estamos viendo ahorita ¿y por qué? primero era más fácil acuérdense que esto ocurrió en México y Estados Unidos particularmente fuimos los más afectados en principio particularmente México pero pues ya existían vacunas y en todos los laboratorios rápidos se pusieron a hacer vacunas con la cepa con la la cepa de AH1N1 que estaba provocando el problema y y bueno fue relativamente rápido fue relativamente barato porque pues no costaron tan caras las vacunas es como la vacuna la vacuna que te pones ahorita la la anual este la estacional le llaman este entonces tampoco era un gran problema esa parte ¿no? comunicación social se requirió mucha comunicación este virus no se identificó que fuera transmitido por aerosoles es decir acuérdense que las gotitas que emitimos este pues hay unos que hablan y sueltan baba ¿no? este pero hay otros que otras gotitas que son más pequeñitas y y y hay unas que a dos metros de distancia ya no no las encuentras porque colapsan ¿no? o sea se caen al piso por su tamaño las más pequeñitas que son los aerosoles esos flotan entonces AH1N1 este no se transmitía por aerosoles hasta el día de hoy no se comprobó que se transmitiera por aerosoles entonces se transmitía cuando le dabas la mano traía las manos sucias se transmitía al momento de hablar soltabas vectores soltabas fomites soltabas gotitas micro gotitas por lo tanto el cubrebocas más la limpieza de manos más antivirales más una vacuna que rápidamente se pudo desarrollar este pues permitieron generar una respuesta que si bien es cierto fue muy caro porque para México acuérdense que en el año 2009 pues hubo sitios del país donde se tuvo que hacer cuarentena como la estamos haciendo ahorita y eso pues tuvo impactos no en el sector salud porque aquí estamos evaluando el sector salud acuérdense no estamos evaluando los otros sectores económicos ni los demás entonces esto fue lo que le costó al sector salud la epidemia y el sector económico pues tuvo impactos también tremendos por supuesto nada que ver con lo que estamos viviendo pero también hubo un impacto muy grande y con eso terminaríamos la sesión de esta que no